Vámonos rapidito, rapidito señor, tema nuevo, disco nuevo, lanzamiento de Gordito Celular, se llama y se titula El Nuevo Ritmo, El Nuevo Ritmo del Ecuador Tema nuevo, disco nuevo, lanzamiento de Gordito Celular, se llama y se titula El Nuevo Ritmo del Ecuador Escucha esto, Gera Revilla, muy Revilla, Robin Revilla, seguimos cumbiando el mundo papá Suéltala ya, El Nuevo Ritmo del Ecuador No es ecuatoriana, esta es mexicana, es Levito, su amor Geli La pequeña Tani, hoy y siempre con el Wizard, mi compadre Levito, su amor Geli La pequeña Tani, las primas de la 10, la pequeña Wendy, las primas de la 10 Todo mamacitas, ese 10 de la 10, Flaco 26 El Nuevo Ritmo del Ecuador El Nuevo Ritmo del Ecuador Renegados, Renegados Plus Papalocla presente Famoso Caballito Sonido Guapachoso, mi compadre Soniliber TV Es rechingado mar Bandas Unidas Locos Forever Intrusos de San Juan Malosos Guadalupe de la Galpa Cherry Junior Chamacos Rebeldes Sabrosos Menes Moicanitas de Cholula Niña Samurai Ese Cire Maloso Gael Ese voz de Chupes Aunque esté lloviendo O esté tronando Siempre contigo Nos estamos reportando Ese chamaco Gael Ese voz de Cire Todos mis locos forever Oye y siempre con el wizard Wuzangue 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 Llegó la banda que nunca te falla Malditos bloques forever Ese Cire Malozo Manuel, Chupes Gael, Boquemaya, Jorge Escoria Violeta Lurexita, la hermosa Vane y la bella Lili Para el que le gusta andar quemando La pólvora en el carnaval Ese famoso siri mi compadre Siempre firmes, Chapulín de la Rivera Somorcito la Fercha, Semos puro pero puro Wizard André El guapa suena, el gordito le pone Sabor al sabor, ya en la casa bailando Ese 10 de la 10, Flaco 26 Ese Moreno Junior, Ese Taber, Ese Baja Esta noche con el Wizard, Usagüe Wizard, 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 Wizard ¡Ajá! ¡Onde el grito de guerra! ¡Ritmo, ritmo! ¡Huepa, huepa! Chapulín de la Rivera ¡Su amorcito la Fercha! ¡Hacemos puro pero puro Wizard! ¡Alelé! Gonzalo Núñez ¡Saludos cordiales, compadre! ¡El nuevo ritmo del Ecuador! ¡Son los dragones rojos! ¡Seguimos cumbiando el mundo, papá! ¡Usa hue! ¡Ponle sabor! ¡Ponle sabor, gordito! ¡Ponle sabor! Producción es Poblanito Silva Su pequeña Poblanita Silva Ya presentes con el Wizard ¡Chingo de guisar madrazos! ¡Que son el deputazo! ¡Wizard, wizard, 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 wizard! ¡Usa hue! ¡Todos los locos forever! ¡Famoso Gael! ¡Vogue Cires! ¡Este lobito! ¡Su carnal Gilberto! ¡Y su jefe Lobo! ¡Mi compadre! ¡Este lobito! ¡Gilberto! ¡Y su jefe Lobo! ¡Andale! ¡Publicidad Estraga! ¡Mi compadre! ¡Los hermanos Vega! ¡Sí señor! ¡Toda la comisión! ¡Innovación 10 de mayo! ¡Ese pato! ¡Ariel! ¡Publicidad Estraga! ¡Mi compadre! ¡Sí señor! ¡Toda la innovación! ¡Ese rechingado Botarga! ¡Toda la 46! Los hermanos Vega Uno, dos y tres Diego Vega Jorge Vega Miguel Vega Wicomare la señora Sindel ¡Famosísima muñeca! Los viejitos del sabor Hoy y siempre Con el orgullo de San Antonio Abad Mis viejitos del sabor ¡Toda la 46! ¡Publicidad Estraga! ¡Andale! Somos puro pero puro wizard Usagüe ¡Hasta la muerte contigo! ¡Ese gordito! ¡Chamaco Gal! ¡La hermosa Mari! ¡Mari Semita! ¡Hasta la bella Rusia! ¡Sí señor! ¡Ese nuevo ritmo del Ecuador! ¡Esta no es ecuatoriana! ¡Es mexicana! ¡Son los dragones rojos! ¡Seguimos cumbiando el mundo papá! Robin Revilla Muy Revilla Jerez Revilla Toda la familia Revilla Hasta la Unión Americana Con un guisar madrazo perrón Ponle sabor gordito Ponle sabor A los memes sonideros Memes sonideros TV ¡Andale! ¡Ese 10 de la 10! ¡Con el flaco 26! ¡Ese gordo! ¡Junior! ¡De todo corazón con el guisar! ¡10 de la 10! ¡Flaco 26! ¡Gordo Junior! ¡De todo corazón! ¡Usa güey! ¡Poblanito Astrid! ¡Poblanito Astrid Silva! ¡Aquí andamos! ¡Desde el corazón rebelde de México! ¡Apoyándote compadre! ¡Usa güey! ¡Mi banda extrema de Amalucan! ¡La bella! ¡Ese bote y mi compadre! ¡Todo mi banda extrema de Amalucan! ¡Ese bote! ¡Presente con toda la maldita San Antonio Abad! ¡Y el gordito celular! ¡Usa güey! ¡Ese rechingado bote y mi compadre! ¡Allá nos vemos! ¡11 de diciembre! ¡Aniversario de la banda extrema! ¡Usa güey! ¡Entre luces blancas! ¡Luces de colores! ¡Llegaron tus bienes seguidores! ¡Todos mis locos forever! ¡Famoso Gael! ¡Ese hueque sigue! ¡Ese lobito mi compadre! ¡Siempre con el guisar! ¡Mi compadre lobito! ¡Su amor Geli! ¡La pequeña Tani! ¡Las primas de la 10! ¡La pequeña Wendy! ¡Mis primas de la 10! ¡Llegó mi compadre! ¡Ese rechingado Gully Master! ¡Su master morenita del sabor! ¡Gully Gully! ¡Gully Master! ¡Toda la familia Díaz! ¡De todo corazón! ¡Con gordito celular! ¡Mi compadre Saúl Díaz! ¡Andere! ¡Publicidades Praga! ¡Memes sonideros! ¡Estamos al aire compadre! ¡Sí señor! ¡El nuevo ritmo del Ecuador! ¡La versión del guisar! ¡Tema nuevo! ¡Visco nuevo! ¡Lanzamiento de gordito celular! ¡Todos mis nacidos del odio! ¡San Antonio Abad! ¡Dimer y su amorcito coral! ¡Tamalito y Betty! ¡Gohan y Cecilia! ¡La hermosísima Pati! ¡Su jefe loco! ¡Pachata del Valle! ¡Desde hace 20 años con quién! ¡Wizard! 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 ¡Ya se va! ¡Agoniza y se va! ¡El nuevo ritmo del Ecuador! ¡Son los dragones rojos! ¡Seguimos cumbiendo el mundo papá! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se ve! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Si ve! ¡Suscríbete! ¡Aquí ve! ¡Se ve! ¡Suscríbete! ¡Se ve! ¡Se ve!